Buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde me veáis, hoy estamos preparados para hacer esta preciosidad de directo gratuito. Vamos a empezar por el embosado, la pintura para que se nos seque y la resina, y luego continuamos encuadernando toda la cajita. Primero que nada, quiero agradecer a todas, absolutamente a todas las que habéis comprado la estructura, y en segundo lugar, quiero agradecer a todas, o sea, las, no sé, yo podría decir que más de mil personas me pidieron los patrones por mensaje directo, nunca imaginé que le interesaría a tanta gente hacer este proyecto, y quiero daros las gracias por la acogida tan grande que ha tenido. Bueno, yo he venido acorde a el super proyecto retro, he venido un poco paz y amor, y vistiéndome pues de gala para el directo que llevamos esperando durante dos, tres semanas, súper emocionados, y muchísimas, 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 pero muchísimas gracias por absolutamente el gran, bueno, no sé cómo decirlo y cómo agradecerlo, pero es que ha sido una locura, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión hacer este tipo de proyectos gratuitos y compartir los patrones para que, bueno, muchas personas puedan hacerlo, y que si hay alguien que, por ejemplo, no tiene los materiales, no puede comprar la estructura, o si hay alguien que, por lo que sea, no puede venir a mis talleres, aunque yo vaya a su país, por cuestiones de tiempo, espacio, dinero, concuerda con otra fecha, o los envíos, en fin, mil cosas que pueden pasar, pues que podamos tener esta ventanita para poder, bueno, disfrutar de cosas gratis, y que todo el mundo pueda hacer los proyectos también conmigo. Estoy muy ilusionada de que vengáis hoy, y yo sé que muchas preciosas, que incluso han comprado la estructura, no van a poder venir a las tres, sino que vendrán sobre las siete, o así, que muchas personas trabajan los sábados, y en Latinoamérica, pues es temprano, es de mañana todavía, son unos buenos días en Latinoamérica. Así que, bueno, vamos a empezar haciendo cositas que son sencillas de hacer, sobre todo para que se nos seque, y podamos montarlo todo, así que vamos a buscar lo que vayas a gastar, para hacer lo que sería este maravilloso parachoque, este de aquí, veis que yo le he puesto resina por encima, pues vamos a buscar pintura o embossing, lo que tú vayas a gastar, y resina o vitral, según lo que tú vayas a usar. Por ejemplo, yo voy a gastar embossing, el embossing oro, voy a utilizar yo, y para los bordecitos, porque vamos a pintar esto de aquí, para los bordecitos voy a pintarlos con pintura oro. Entonces, necesitamos pintura o embossing, el parachoques, y también necesitamos el cheekboard, el cheekboard, ¿dónde lo tengo? Aquí, el cheekboard, porque vamos a embosar estas partes de aquí. Entonces, yo por ejemplo, está este palito de aquí abajo, que es la parte de arriba, que es como un adornito realmente, voy a sacarlo aquí un momentito, tengo aquí a Yuko debajo de mí, nos va a acompañar en el directo seguro, ¿verdad mi amor? Esta piececita de aquí, ¿veis? Estas dos, vamos a pintar aquí, esto de aquí, y esto de aquí. Y luego vamos a también embosar la pieza, que ustedes tienen dos por si quieren hacer la shaker, y en realidad yo he usado solo una, ¿vale? Solo una, nada más. Y después vamos a embosar estas tres piezas, voy a enseñaros cómo, estoy explicando un poquito para que vayan adelantando, porque ahora voy a ir hablando de otras cosas. Mira, esta en rosa, que sería la primera, la segunda en dorado, y la última en color menta. Yo usé estos, el nuevo pack de embossing de nuestra marca. Usé el oro, el rosa y el azulito, ¿vale? Pueden mezclar si quieren, o pueden utilizar el embossing que tengan. También, en vez de embosar, pueden pintar. Entonces, mientras yo voy hablando, ustedes van adelantando todo esto que yo he dicho, van a ir adelantando, quitar estas piezas, y ir pintando el canto de esto, para que cuando embosemos por la parte plana, se nos quede todo bien lindo dorado. Bueno, bien, voy a hablar de cositas que tengo muchas preguntas en todo, ¿no? Lo primero, la colección, bueno, el directo, este es gratuito, y podéis pedirme los patrones gratuitos por DM. ¿Por qué lo he hecho así esta vez que alguna me lo ha preguntado? ¿Por qué? Bueno, siempre ponía un enlace, pero es verdad que últimamente Instagram, los enlaces no les gusta, porque, bueno, las redes sociales no quieren dar visualización a nada que lo saque de su red social. Entonces, bueno, hice un curso de redes sociales hace poco, y decía que entre menos darle al enlace pongas menos, menos pongas mejor. Porque así Instagram eso como que lo oculta, porque no quiere que tú le dejas el enlace para que te vayas de Instagram. Quiere que te quedes ahí para siempre, y atraparte, y consumirte. Entonces, bueno, lo hice así por eso, y también porque quería saber, ya sabéis que yo tampoco estoy muy pendiente de seguidores, ni de que me sigáis más, ni nada, simplemente cosas así, si me gusta que tengan más visualización, porque es algo gratis, y muchas veces la gente no se entera, y es porque Instagram nos oculta. Entonces, bueno, lo cierto es que lo hice así también, para ver cuánta gente quería el enlace, o cuánta gente suele descargarse los patrones. Porque cuando pongo un enlace, muchas veces no funciona, y otras veces funciona, pero no me dice quién se lo ha descargado, quién no, no lo puedo controlar. Entonces tenía muchas ganas de saber cuánta gente, y para mi sorpresa, erais, bueno, yo voy a hablar de miles, porque de verdad, literalmente toda esta semana me la he pasado pegada al móvil, mandando el enlace por DM, por mensaje directo. Si alguna no tiene todavía el patrón y lo quiere, me escribe en la flechita que está justo aquí, y yo se lo paso, ¿vale? Bueno, ha generado una plantilla con el enlace y se lo envió a todas. Entonces, pero igual, enviar la plantilla es tardado, porque erais diariamente cientos y cientos de preciosas que me pedían la plantilla, y yo no podía estar más feliz y agradecida, así que bueno, la verdad que muchas, muchas gracias. ¿Todavía estáis a tiempo de descargarlo? Por supuesto, podéis seguir pidiéndome el enlace cuando queráis, y yo os lo paso. Luego, este directo, que esa es la segunda pregunta que más me han hecho, si va a quedar grabado. Va a quedar grabado todo el directo, y lo voy a subir cuando me deje Instagram, subirlo a YouTube, ¿vale? Lo subiré para que también lo tengan en YouTube. Y ahí voy a compartir el enlace para que la que no se lo ha descargado, lo pueda hacer. Ya que no todos mis usuarios de YouTube, que ahí tengo muchísimos más seguidores, no tienen muchos Instagram. Entonces, bueno, lo hago un poco también para que llegue a todo el mundo. Bien, entonces, gracias, muchas gracias, de verdad, gracias. Bien, otro tema importante que ha sido un poco auge desde el día de ayer es la colección Limonada. O sea, ya no nos bastaba solo con hacer este súper directo gratis, sino que también nos hemos dado, bueno, estamos tirando la casa por la ventana, y estamos regalando la colección Limonada en digital. Como les prometí a todas las que hicieron pedidos, atención, porque había una confusión con suscriptora, a todas las que habéis hecho pedidos del día 4 de mayo al 14 de mayo a las 12 de la noche. Todas las que habéis participado en la semana del scrap, con las rebajas, y habéis pedido, pues, la van, y habéis pedido otras cositas, con pedidos mayores de 50 euros, les estamos regalando la colección Limonada. Esta colección Limonada, yo se las había prometido que iba a salir a la venta ahora a inicios del verano. Iba a salir a inicios del verano. Entonces, bueno, no te agobies que muchas me están diciendo que injusto, yo quería la colección, porque yo cuando salió en físico no la pude comprar, yo digo, no pasa nada, porque ahora a inicios del verano, cuando sea 21 de junio, que es el inicio del verano, yo voy a poner a la venta Limonada. La pondremos a la venta en digital y saldrá, pues, a 5 euros, como salen todas las colecciones digitales nuestras. Y la podéis comprar sin problema. Las que, bueno, las que habéis comprado y nos habéis apoyado, tenéis el beneficio de tenerla gratuita desde ya. Eso por ahí. Entonces, no os preocupéis que la colección saldrá en digital a la venta. Y si, por ejemplo, has hecho un pedido, si has hecho un pedido, por ejemplo, yo qué sé, antes o después, o no has hecho ningún pedido, y, bueno, quieres la colección, la vas a poder comprar a inicios del verano, el 21 de junio. Formato en que la podéis imprimir. Bueno, yo la he subido de regalo a 30x30, pero en ese mismo enlace, cuando salga a la venta, os la subiré en A4. Realmente hemos tardado una semana en pasar el enlace, porque supuestamente yo iba a pasar la colección a un A4, para que no tengáis problema a la hora de imprimirla. Pero, he tenido tanto auge de mensajes para pedirme el enlace, ya sabéis que yo llevo mis redes sociales, todas. No hay nadie que me ayude en mis redes sociales. Entonces, yo necesitaba tener demasiado tiempo en Instagram compartiendo el enlace. Y no pude pasarla a A4, pero os la pasaré. Entonces, más adelante, las que tienen el enlace gratuito, en el mismo enlace, yo lo hago, o sea, no es que voy a pasar otro enlace, no. El mismo enlace, os subiré a esa carpeta de ese enlace la colección en A4, para que la podáis imprimir. Porque cuando salga a la venta, yo sí que la preparo a 30x30, a A4, a PNG y todas esas cositas. Bien, eso es una cosita que me estabais preguntando mucho ayer. Y todos volvisteis un poco muy locas. Ah, hay gente que, por ejemplo, por lo que sea, nosotros generamos un Excel, pedidos mayores de 50, le decimos a la web. Pedidos mayores de 50, para hacernos una lista. Entonces, nos pasa una lista de Excel con todas las personas del 4 al 14 que hicieron pedidos mayores de 50. Pero hay veces que el sistema se salta email al DC. O hay veces que da error el email. O hay veces que llega spam y no lo veis. Entonces, hay muchas que, bueno, muchas tampoco, la verdad que son bien pocas. Yo pensé que iban a ser más. Que no han hecho un pedido mayor de 50 y no les llegó el email. No pasa nada, no os preocupéis. Me mandáis a mí en el DM una captura de vuestro pedido, en el que se vea la fecha y el monto. Y yo os mando el enlace. ¿Que os apetece hacerlo por WhatsApp? También, por WhatsApp también podéis pedir. Mandáis captura de pantalla. Así que, por favor, os pido que nos mandéis las capturas porque así nos facilitan el trabajo. Porque no hay que estar abriendo la web, buscando el email, buscando tu pedido. Sino que tú nos mandas tu captura, que la tendrás accesible en el email con la fecha y el monto. Y nosotros te mandamos el enlace por si no te ha llegado. Así que te pedimos disculpas si no te ha llegado, pero a veces sucede. Bien. Tema limonada terminado. Ya vamos por el tercer tema. Cuarto tema. Y también tenéis colapso ayer con esto. Hasta yo entré en colapso. Debo decir. Ha caído un servidor. Pero, o sea, lo hemos perdido. Y ha tenido como al restablecerlo, muchas veces, no sé, yo no entiendo de esto. Es lo que me han explicado. Que muchos de ustedes no han podido entrar a Scrapflix. Aunque tenéis Scrapflix y todo está correcto. Eso es así. Y claro, yo, a mí me encanta, ¿no? Porque cuando no podéis entrar a la suscripción, os da un colapso. Porque decís, yo sigo suscrita, yo pagué. ¡Qué horror! Y os volvéis loca. Por favor, no me saquéis de la suscripción. Y os volvéis loca con este tema, ¿no? Entonces, me encanta. Porque eso quiere decir que entran continuamente. Y que además os da colapso solo pensar de que no podéis entrar o que ya no soy suscriptora. Y me encanta. Pero sí soy suscriptora y sí vais a poder entrar hasta que lo solucionen. Al caer fin de semana, pues la cosa va lenta. Pero lo establecerán. Y todas volveréis a entrar. Si estáis muy agobiadas y queréis entrar, porque sí, nos mandáis un mensaje al WhatsApp. Y desde el WhatsApp os hacen inicio de sesión manual. Porque esto ha sido algo automático. Y automático el sistema os incluye para que podáis entrar. Pero bueno, se puede hacer manual. Es un follón, pero se puede hacer. Entonces, si queréis entrar manual en WhatsApp, os pueden ayudar también con este error. No sois todas, sois muy poquitas. Pero sí que hay varias que no pueden entrar. Hay unas que no pueden entrar a, por ejemplo, a Scrafly. Pero sí pueden entrar a los tutoriales y así, ¿no? Hizo ahí como una cosa rara. Se apagó. Y al iniciarse nuevo, pues hizo un poco locura. También están diciéndome mucho que al entrar, pues salen páginas indebidas. También lo están arreglando. Ya no va a pasar más. Ya tienen el por qué pasó y lo están arreglando. Pero bueno, al caer fin de semana, tarda un poquito más. Así que os pido disculpas y lo aviso por aquí. Bien, más cosas. Ya quinto tema. Voy rápida, ¿eh? Porque quiero empezar rápido. No quiero demorarme. Pero sí que estoy, ya sabéis que espero siempre que entren 300 personas. Así que entre que vaya entrando, os voy contando cositas. Bien, más cosas. Me han preguntado si vamos a hacer rebajas de verano. Madre mía, yo digo, ¿no salimos de rebajas en rebajas? Sí, va a haber rebajas de verano. En julio siempre son las rebajas de verano. Entonces, en julio tendréis rebajas de verano y demás. Sabéis que las nuevas colecciones no salen de rebajas, pero sí las tendréis. Y os avisaremos y daremos regalitos especiales y demás. Bien, sexto tema. Me habéis preguntado mucho por la Feria de Madrid. Os quiero hacer una convocatoria general por la Feria de Madrid. Va a estar muy chula. Vamos a ver 46 expositores en ese recinto grandísimo y espectacular. En donde van a haber 46 tiendas de scrap. Scrap, eso es una pasada. Está en el centro de España, que es Madrid, y que tiene muy buenas conexiones en general con casi toda España. Y aparte de que vamos a estar muchos expositores, no solo es que vamos a estar muchos expositores, sino que muchos de los expositores llevamos colecciones nuevas. Llevamos... Es que, vamos, es que va a ser una locura de maravillosidad. ¿Cuándo se celebra la Feria de Madrid? La Feria de Madrid se celebra el 2, 3 y 4 de junio. Es decir, dentro de un par de semanas. Viernes, sábado y domingo en Madrid. En el centro de convenciones, Madrid. Palacio, no sé, no me acuerdo bien cómo se llama esa zona. Pero en scrap, crea y decora, podéis ver hasta el Google Map de dónde está la Feria. ¿Qué pasa con la Feria? Que nosotros no solo vamos a llevar novedades, sino que además vamos a hacer un montón de juegos, vamos a hacer actividades, vamos a estar todo el día en el stand para que os toméis fotos con el equipo, el que queráis. Y además vamos, bueno, a ir tematizados, va a ser un juego todo el tiempo. Aparte de eso, también Alasne va a estar conmigo en el stand todo el tiempo, excepto los ratitos que ella esté, pues, por ahí y que ella esté dando taller. Además hay un montón de talleres. El taller de Carmen Niani todavía hay plazas. Es verdad que ella todavía no ha enseñado su proyecto, porque no lo podemos enseñar todavía. Acordaos que Carmen Niani y yo vamos a hacer taller con la colección nueva que sale a la venta el 2 de junio. Es una temática impresionante. Entonces no podemos mostrar el proyecto hasta el día 27. Por eso es que Carmen no mostró su proyecto. Entonces, claro, os pido, por favor, no os vais a arrepentir. El proyecto es hiper, hiper, triple, espectacular. O sea, yo estoy loca por hacerlo. Imaginaros qué belleza de proyecto. No voy a poder hacerlo, pero estoy loca. Me voy a quedar incluso con un kit. Así que os animo muchísimo a inscribiros en el taller de Carmen. El mío está agotado. Igualmente, siempre hay bajas de última hora, así que a la lista de espera os estaremos avisando. La lista de espera está en el WhatsApp de la web. Bien, ¿qué juegos vamos a tener? Vamos a tener juegos del escondemos un ticket. Que no puedo decir qué ticket es porque va alusivo a la colección nueva. Pero es espectacular. Lo estoy haciendo de metacrilato y eso va a ir escondido. El que se lo gane se lleva el ticket. O sea, no solo el premio del ticket, sino que también puede hacer un pedido gratuito en el stand. Con un monto que diremos cercano. Yo publicaré todos los juegos. Luego tendremos la entrega del pasaporte. Porque la temática de todo el stand va a ser convivir. Ya que con la nueva colección no me daba tiempo de hacer todo un stand. Entonces he tenido que hacerla convivir, que además es nuestra colección principal, que la llevamos. Y que es una colección de continuidad que tenemos todavía en stock. Que yo os prometí que tendríamos en stock. Y que llevamos siete meses trabajando con ella. Así que creo que el honor y se lo ha ganado vivir. Que es con la colección que vamos a hacer el proyecto. Entonces el stand va a ir decorado entero de vivir. Precioso, espectacular, lleno de globos, obviamente. Y aparte vamos a ir nosotros tematizados. Va a ser de viaje el tema. Y va a haber mapas por todos sitios. Y nosotros vamos a ir vestidos de capitanes, capitanas y capitanos y azafata. Todo el equipo va a ir en plan, bueno, bellísimo. Así que tenéis que pasaros por el stand en Madrid. Así no vayáis a dar taller. Tenéis que pasar a visitarnos. Porque vamos a estar bellísimos y súper acordes todos. Y eso amerita una foto sí o sí. Aparte de eso, bueno, va a estar Alasne también. Ya lo había dicho. Sí, seremos una tripulación. ¿Qué pasa? Que, bueno, el domingo yo por ejemplo voy a estar dando el taller. Entonces el taller es una zona elevada. Entonces no voy a poder atenderos. Pero el viernes y el sábado estaré todo el día en el stand. Daremos demos. Así que pasaros por el stand y demás. Aparte de la escondida del ticket. También como nuestra temática es una tripulación. Voy a el lunes, o sea pasado mañana. Porque este fin de estoy enfocada en el directo. El lunes os voy a compartir un imprimible de un pasaporte. Un pasaporte de vivir. Va a ser el pasaporte vivir. Este pasaporte lo tenés que imprimir en casa. Plastificarlo. Llenar sus hojas y todo. Y dármelo en el stand. Yo estaré allí en el stand el viernes y el sábado recibiendo pasaportes. ¿Qué pasa si tú me llevas tu pasaporte con tu foto, relleno, todo así customizado y precioso? Yo te voy a dar un regalo. Te lo cambio. Es un intercambio. Pasaporte por regalo. Y aparte el pasaporte al final, el domingo cuando terminemos el taller, en un bol vamos a meter los pasaportes y voy a sacar un pasaporte. Quien tenga la foto puesta, todo en orden y todo como debe de ser del pasaporte que daré las instrucciones el lunes, esa persona se gana un año de suscripción gratuita. O sea, imaginaros, son 300 y pico euros con material, todo el contenido online, como si fuera una suscriptora más, pero sin pagar tela. Eso lo hicimos en la feria. Lo que pasa es que esta vez lo voy a hacer más accesible porque en la feria muchas me dijeron, pero es que no puedo sacar la licencia que era el circo, no puedo sacar la licencia para scrapear porque se agotaron las colecciones. Las colecciones se agotaron el sábado, entonces pues ya no había nadie porque la licencia estaba dentro de la colección. Así que esta vez lo voy a hacer gratis, de imprimible. Sacáis vuestros pasaportes y el domingo se puede entregar, sí, pero tenéis que seguramente el domingo no me lo vais a entregar a mí, pero lo podéis entregar al ASNE, por ejemplo, que estará en el stand y ella os da el regalito y os intercambia. Acordaos que el regalito es por acabar existencia. Hemos hecho una previsión de la gente que nos va a visitar, pero no sabemos si va a alcanzar o va a sobrar. No tenemos ni idea. Lo cierto es que indiferentemente de que yo tenga un regalo o no, yo te voy a meter el pasaporte en el bol para la oportunidad de ganarte un año de suscripción gratuita. O sea, que indiferentemente te dé un intercambio de regalo o no, igualmente tienes la oportunidad de ganar un año de suscripción. Luego aparte, lo del ticket, quien lo encuentre se va a esconder uno al día, quien lo encuentre un pedido gratuito en el stand, con lo que quiera. También vamos a tener, como vamos al asnillo, y ella me va a ayudar mucho a la hora de los juegos, que el año pasado no lo pude hacer. Entonces vamos a hacer juegos fuera, porque si no Santi me mata, fuera de en la calle. Ahí vemos cómo resolvemos. Y vamos a hacer juegos a las 7 de la tarde. Juegos como los que hicimos en la fiesta de Navidad. Divertidísimos, en las que scraperas podéis participar. Y bueno, nos vamos a pasar pipa un ratito. Eso será grabado en directo para todas las que no asistan a la feria. Pregunta muy preguntada. ¿Cómo podemos hacer las que nos vamos a la feria para participar? Pues que no podéis, porque ¿cómo vais a participar a buscar el ticket si no estáis allí? O ¿cómo vais a participar entregándome el pasaporte si no lo tengo? Es verdad que podéis mandar a alguien, una amiga, pero lo suyo es que, a ver, que seáis vosotras las que participéis y vayáis a la feria y estéis allí para emocionarnos. Y luego, la otra pregunta que me han preguntado muchísimo sobre la colección nueva, ¿cuándo la enseño? El día 27. Pero lo que más me han preguntado es si va a salir también en la web, para las que no vais a la feria. Por supuesto. La colección nueva, que os va a amar la temática. De hecho, tenía mucho tiempo que no hacía una colección con una temática que me pareciera tan fascinante. Va a estar a la venta el día 1 de junio, no, 1 no, 2 de junio, a las 10 de la mañana, tanto en la feria, que abre a las 10 de la mañana, como en la web. Y Eli, mi Eli maravillosa, se va a encargar de que eso sea tal cual hecho como debe de ser. Ella le da el botón para publicar a la web. Y podéis comprar la colección por la web. La colección completa, todo. Otra cosa que me habéis preguntado mucho, los charoles. De verdad, no sé cuántas ya me han preguntado por los charoles tres. Yo, no sé. O sea, augurio mal síntoma para esos charoles. Pobrecitos, tiemblan ya los charoles. Porque ellos están asustados. Porque vosotras estáis locas por comprarlos. Los charoles tres de colores pastel. Como el negro, pero en colores pasteles. Van a venir. Lo que pasa es que tendremos, de hecho ya he pedido otra tirada. ¿Por qué? Porque calculo que lo que hemos pedido se va a agotar en la feria. Lo calculo. Entonces, por la estimación más o menos que tengo, que no suelo equivocarme. ¿Qué pasa? Que entonces he pedido una nueva carga para mediados de junio. Para que podáis comprar por la web también. Bien, seguramente si se agotan, si no consigues los charoles tres, el día del lanzamiento, el 1 de junio, te pido que no te agobies. Porque va a venir más. De hecho, ya están en proceso. Ya tenemos aquí la que va a la feria. Como el lote que va a la feria. Pero he pedido un lote nuevo, más grande, para el sobre finales de junio. ¿Vale? Entonces, no os preocupéis porque el lote grande viene a finales de junio. Así que si no llegáis a los charoles tres en la feria, no os preocupéis porque a finales del mes vais a tener muchos charoles tres. Y además es un rollito que creo que voy a mantener en continuidad, que no voy a agotar existencias, sobre todo los colores rosa, menta, azulito claro. Porque yo creo que es un rollito, o sea, es que yo amo los charoles. Y si son así de fáciles de trabajar, pues no. Este año solo salen tres colecciones. Que sería la colección Vivir, que llevamos siete meses trabajando con ella. Esta colección, que en realidad no es una colección porque no la considero una colección, porque es una colección cápsula, es muy pequeñita. Y hemos pedido muchísimas menos unidades de lo que hemos pedido con Vivir. En realidad es una colección cápsula para poder dar taller en Ecuador, ya que Alasne iba a usar Vivir. Y yo necesitaba una colección para Ecuador. Y aparte necesitaba una colección para Puerto Rico. Y aparte, todo el mundo lleva novedades a las ferias. Entonces aproveché, aproveché para, bueno, es de marzo, llevamos tres meses. Sí, pero que yo, la última colección que salió fue en noviembre. Entonces, claro, desde noviembre yo no saco colección, a eso me refiero. Desde noviembre tengo diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y ahora en junio que sale, son seis, siete meses en los que solo he sacado una colección. A eso me refiero con los siete meses. Es cierto que llevamos cuatro meses con Vivir, pero que en general Vivir sigue siendo nuestra colección básica. Porque como os digo, casi se me sale el nombre. Como os digo, la nueva colección es una colección cápsula. Es muy pequeñita y hemos pedido muy poquita cantidad. Son muy poquitos adornos. Es pequeñita, pequeñita, pequeñita. Entonces, de hecho, creo que no vamos a hacer ni kit completo porque es muy pequeñita. Se compra por separado muy rápido. Lleva colección recortable, un troquel. Lleva un cheekboard, un cheekboard de adorno con foil, precioso. Y luego ya cositas de madera. Cheekboard, un cheekboard como estos que es espectacular con shaker. Unas frases de metacrilato. Y poco más. Los charol, que en realidad los charol no forman parte de la colección, sino que los charol os los prometí. Porque os gustó mucho la colección. Entonces, claro, al final la colección es muy pequeñita. Se compra muy fácil. Como os digo, tiene 6, 7 referencias. Es muy pequeñita. Y es una colección, como os digo, básicamente preparada para dar talleres. Para dar el taller porque vivir ya no nos alcanzaba para dar los talleres y se nos repetía en Ecuador. Daikud no tiene. ¿Veis? Que es muy pequeñita. Tiene recortable. Los recortables son espectaculares. En realidad, bueno, no voy a decir esto porque luego voy a ver. Daikud son estas cositas, mi amor. Mira, estas cositas. Que en realidad son lo mismo que los recortables. Son estos elementos, así. ¿Veis? Pero, por ejemplo, esto es un recortable. Que es lo mismo que un daika, solo que tú tienes que ponerte con la tijera a recortar. Básicamente. Imágenes de cartón gruesito, sí. Y vienen con foil. Son espectaculares. Bueno, pero el 27 os empiezo a enseñar. Mira, ya somos 300. Ya puedo empezar. Qué ilustrado. Qué ilustrado. Muchas gracias. Me da a mí que se le va a escapar. Siempre se me ha escapado algo. Bien, tema feria, tenéis que venir, de verdad, os prometo que va a molar un montón. Tenéis que venir a visitarnos para haceros una foto o para participar en nuestros juegos. A las 7 de la tarde, como os digo, vamos a salir a hacer juegos. Vamos a esconder el ticket. Después vamos a recibirlo del pasaporte de intercambio de regalos. Van a haber regalos especiales, perdón, por compras en la feria. Los regalos son espectaculares. Yo los vengo poniendo desde hace tiempo. Así que os van a encantar los regalos de la feria. También las chicas de la web que superéis ese monto. También tendréis ese regalo porque eso sí que se lo podemos dar. Y bueno, en fin, que la colección es espectacular. El proyecto nuevo es impresionante. O sea, yo sé que lo digo con todos los proyectos. Pero si hay un proyecto que no me guste tanto, yo os lo digo siempre. O no me emociono tanto. Pero es que justo esta temática y esta colección me encanta. Además, como os digo, que ya llevamos... Bueno, las ferias dan a eso, ¿no? A sacar novedades. De hecho, creo que soy la marca que menos novedades lleva a la feria. Porque he estado viendo por allí a las compis. Y lleva 100 referencias de novedades. 50, 40. Y yo llevo creo que 8, 9, como mucho 12 con los rollitos novedades. Pero bueno, son novedades que he escogido con mucho atino, con mucho amor. Y que sé que os va a gustar. Y que os podéis llevar pues todas las novedades. Porque son poquitas, ¿vale? ¿Yohana, van a vender pintura a pintar en las ferias? Sí, llevaremos. Porque Alasne, de hecho, va a ser demos con vitrales. Entonces, llevaremos vitrales para que las podáis comprar allí. Así que sí, sí las vamos a llevar. Bueno. Empezamos con la furgo. Os estaba contando antes de empezar el directo que mientras yo hablaba y llegaban 300 personas, que fuerais pintando las cositas. Porque es lo primero que vamos a hacer para que se nos seque a la hora de pegarla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pintar el parachoque. Que es en madera. Y yo lo voy a embosar. Yo todo lo voy a embosar. Con vosotras aquí ahora mismo. Yo lo voy a hacer todo desde ser yo todo nada preparado. Pero voy a usar esto. Podéis usar el que tengáis. O lo podéis pintar en vez de embosar. Lo que pasa es que a la hora de embosar, a mí me gusta pintar el borde porque el embosing no me llega hasta el embosing. Hay una forma que sí llegue. Que es que con el lápiz de embosing, sabéis que tenemos tintas. Tintas para embosar. Las tintas típicas de embosing. Pero hay un boli, un rotulador de embosing. Entonces, bueno, si lo tenéis, podéis pasar el rotulador por todo esto. Y luego ponéis la tinta en esta zona de aquí. Y embosan y se embosan también el canto. Lo que pasa es que nunca queda tan bien. Porque, bueno, al final es difícil, ¿no? Entonces, a mí me gusta pintarlo del color del embosing y luego embosar. Eso es lo que yo suelo hacer. Bien. ¿Qué voy a usar yo? Mis embosings. Pero podéis usar el que queráis. Si no tenéis embosings, pintura. De toda la vida, normal. Lo pintan color oro, o color verdecito, o color rosita, o el color que queráis. Vamos a pintar estas dos piezas así. Que corresponden a esta de aquí y esta de aquí. ¿Vale? Son las que corresponden. Para embosar necesitan la pistola de embosing. Las tenéis en la web para la que quiera hacerse con cositas de embosar. Tenéis todo esto que yo estoy usando en la web. Tenéis la pistola, nuestro embosing nuevo, y las tintas. De las tintas creo que tenemos la marca Versafine, que es la que más a mí me gusta. Para embosar, es la que a mí más me gusta. Muy bien. Voy a darle la vuelta a la cámara y vamos hablando de cositas y os voy contando más cositas, pero ya vamos a empezar porque sabéis que yo siempre espero a que seamos 300. Ya somos 360, así que voy a empezar. Voy a poneros en la pantalla para poder leerlas. Para poder leerlas a todas. Y empezamos. Ahí estoy. Vamos a ver. Perfecto. Bien. Voy a darle la vuelta a la cámara, mis vidas. Nos vemos con este outfit retro que llevo. Retro. O sea, por favor. No es tan retro, pero mola. Con estas figuras así. Era muy retro esto. Y me encontré estos pendientes que me regalaron en Puerto Rico, creo que me los regalaron. No, ahora no recuerdo, pero creo que sí. Y me amé. O sea, divina de la muerte. Y me puse el pelo así retro también como la Barbie que habla. Nunca tuvieron una Barbie que habla. Era lo máximo. Era mi Barbie favorita. Le dabas al botón de atrás de aquí y hablaba. Hola, soy Barbie. Vámonos de paseo. No me acuerdo qué decía la Barbie. Pero era molado. Molaba un montón. Bueno, vamos a darle la vuelta a la pantalla. No es un vestido, es como una camisa. ¿Veis? Llevo unos chorcillos. Uno. Y es como un vestido así súper... Como si fuera un vestido, pero en realidad es una falda porque no creo que nadie se atreva porque esto queda aquí en... Mira, chocho. Bueno, no es de ningún sitio. Yo suelo comprar... Veis que mi ropa es así rara. Yo suelo comprar ropa en boutiques aquí alrededor de mi pueblo. Un poco para apoyar el... Bueno, el comercio local de puertas abiertas de pueblo y este es de allí. También compro en chain, compro. Ahí ya no apoyo tanto. Ahí sí está grave. Pero compro allí a veces porque se consiguen cosas muy originales. Diferentes que no se consiguen. Pero suelo comprar mucho, mucho, mucho en boutiques de aquí de la zona. O sea, poco equilibrio, ¿no? Yo siempre digo que la vida es un poco de equilibrio. Bueno, vuelta a la pantalla y empezamos. Espera, es que ya las tengo aquí a todas. No hay directo por YouTube. No, los directos por Instagram y cuando termine el directo que a las 7 tenemos que cortar. Avisarme, por favor. A 10 para las 7. A las 19 horas. 10, sí, 19 horas. Un poquito antes. 10 minutos antes. Tenemos que cortar porque Instagram nos corta a las 4 horas. Entonces vamos a hacer dos partes. Y cuando terminen las dos partes paramos, ¿vale? Luego lo subiré a YouTube. Lo subo así y ahora es en Instagram aunque YouTube ofrece continuo el directo porque Instagram me permite descargar el vídeo y el formato de Instagram que es vertical me lo permite YouTube y se ve muy bien. Pero el formato horizontal de YouTube no me lo permite Instagram y bueno, al final he decidido hacerlo por Instagram y luego pasarlo a YouTube que igual lo vais a tener allí guardado en YouTube. Bien, doy la vuelta a la pantalla y empezamos a pintar. Vale, guardaos una bolsita o algo. Por ejemplo, este es el del Cheek Wah la bolsita del Cheek Wah para no manchar nada con pintura. Yo la voy a poner así y así ya tengo la superficie limpita para no manchar nada. Bueno, voy a darle la vuelta a la pantalla adiós mis vidas nos vemos en cuatro horitas vamos allá ahí estoy y os tengo aquí voy a intentar bajar un poquito para que no tapen los comentarios bien, creo que ahí sí, todavía no está arreglado os contaba que como es fin de semana bueno, va un poquito más lenta la cosa pero lo solucionarán de aquí al lunes, martes lo solucionarán siempre nos pillan estos problemas en fin de semana y es un caos. Vale, voy a pintar el bordecito y luego lo vamos a embosar ¿vale? de estas dos piezas. El Cheek Wah es tan finito tan delgadito que yo no lo voy a pintar el borde yo solo voy a embosar eso es lo bueno de tener el Cheek Wah por cierto me voy a tomar esto me viene de maravilla os lo recomiendo full me encanta y me ha hecho dejar el Red Bull ciertamente me da mucha energía es súper rico y es maravilloso por ahí está Scarlett que es quien me lo vende a mí a este partícipe Scarlett y yo se lo compro a ella y la verdad es que os lo recomiendo porque me gusta un montón y me da un montón de energía llevo meses sin tomar ninguna bebida energética yo es el único vicio que tenía yo no tomo nada de gaseosas no soy súper con eso no me gustan ni las gaseosas ni nada pero una vez al mes o así cuando tenía talleres o demás pues lo me tomaba algún Red Bull o alguna cosa así muy puntual o sea como mucho dos o tres al mes en realidad era muy poco pero no me gustaba entonces estaba buscando alternativas y me recomendaron estos estos batiditos se llama Ninja Scarlett aquí Scarlett estaba por aquí ahorita yo la vi si te haces presente le pueden escribir a ella y ella os da bueno vais de mi parte le escribí le decí y y ella os puede decir cómo bueno vamos a empezar si me vais tomando algo es que me lo estoy tomando ay el por la tele wow soy famosa estoy en la tele vale como las pinturas doraditas son un poquito menos densas voy a darle un par de capas vale para que para que me tape porque este borde es muy 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 difícil de ocultar también esto lo pueden hacer con un rotulador por ejemplo incluso podrían dejarlo así no se ve feo pero bueno a mí me gustaba como el efecto limpio porque es como estoy trabajando la furgo como más limpia entonces bueno lo estoy haciendo así Nixia Rex ese ese es el nombre ahí ay de eso me faltó hablar fíjense de la suscripción que como tenemos la feria ahí por medio tuvimos un retraso con las aduanas y demás no es que llevamos retrasos en la caja así muy importante porque la verdad es que no lo que llevamos es un poquito de retraso para Internacional y Canaria que siempre la solemos enviar muchísimo antes entonces en vista de eso vamos a abrir la caja después que yo venga de la feria yo creo que sobre el 15 o así la abrimos yo creo que para esa fecha llegará llegar a la cajita la caja yo creo que os va a encantar mucho además ya estoy grabando ya tengo grabado los primeros seis tutoriales en donde les explico todo la nueva forma que vamos a utilizar y me está gustando mucho como como se está desarrollando toda la temática estoy muy contenta la verdad con esta caja creo que bueno sí que seguramente habrá alguna chica que no le guste obviamente porque no podemos vamos satisfacer el 100% pero indiferentemente de si les gustó o no va a aprender cosas nuevas y es otra cosa y aparte pues la colección es espectacular ya les hice un poquito de spoiler en las historias y os encantó recibí muchos mensajes de que ay las amo amo los colores amo los dibujitos que se veía bueno yo creo que ya esta semana la que viene ya entra ya enviamos a todas siempre las solemos enviar todas en un día porque ya las empezaron a ser ya las cajas están las de canarias ya están hechas son los que están haciendo las aduanas y todas esas cosas así que yo calculo que esta semana ya se envía bien como veis ya en la segunda capa ya si aplico una cama una capa delgadita se me seca tan rápido como cuando termino de dar la vuelta ya lo tengo seco entonces bueno es simplemente un toque porque el embossing al final siempre me va a coger un poquito y queda genial ahí está ya me queda solo una capita y ya el pegamento que yo uso es el blog y lo tenéis en formato de 300 y 500 ml y lo consigues en pegamento en básicos tienes que entrar a la categoría básicos y luego veréis allí pegamentos y entonces ahí está el blog bueno están por cambiar la web ya está casi montada toda la maqueta y ha quedado espectacular o sea estoy tan contenta va a quedar tan bonita como la web de suscriptora y va a ser mucho más intuitiva las categorías van a ser mucho mejor de encontrar porque la verdad es que la web que tenemos ahora es un poco caos o sea no se encuentra nada la verdad que bueno al principio os costará un poquito porque obviamente estáis acostumbrados al desastre de web que tenemos ahora pero ya veréis que nada en usarla un par de veces os va a gustar muchísimo más es mucho más intuitiva y obviamente mucho más bonita mucho más acorde a nuestra a nuestra visión y bueno vamos poquito a poco cambiando toda la visión de bellas y creativas poco a poco con los logos se quedarán muchas cosas por ejemplo de shaker y cosas así que tenemos antiguas con los anteriores logos pero bueno también es un logo que nos ha acompañado durante mucho tiempo y que no me importa tampoco quiero quitarlo de un día para otro poquito a poco hasta que vayamos renovando todo el comentario para que me lo envíen o lo que fuera o lo que queráis escribir se escribe en notas y esas notas nosotros las leemos siempre en los pedidos bueno este ya está listo vamos con este en notas de pedido que se ponen cuando ya le das a finalizar pedido y te sale notas ahí es donde debéis escribirnos lo que queráis vale siempre que me dice por aquí que linda dice por aquí que gracias por el regalo de la colección limonada si yo a mí me gusta pues de vez en cuando dar ese tipo de regalo porque sé que muchas de ustedes pues por lejanía o por lo que fuera a nivel económico pues no podéis comprar las colecciones entonces bueno es una forma de poder tener algo nuestro y a mí ilusión me hace muchísimo obviamente no puedo hacerlo todo el tiempo porque de algo tengo que no vivir yo sino que viva todo el equipo pero pero sí que me hace mucha mucha luz bueno ya yo terminé aquí bien vamos a voy a ponerlo un poquito más arriba porque estoy leyendo que no estáis viendo mucho lo que pasa es que me es incómodo voy a bajarlo un poquito más y así ahí y ahí creo que ya me veis sin problema vale Joan en el kit de la estructura que entre exactamente vale te lo digo ahora mismo tienes la madera que es el parachoque tienes todas las piezas de chicboard que es un chicboard súper grandotote mide 33 por 33 que son todas estas piezas y doble de esta luego tenéis todo el metacrilato que son varias piecitas esto todo se le quita la protección y queda así súper bonito hay kit disponibles me aseguré de que en el directo ahora hubiera kit disponibles mirad que mono queda así espejo súper espectacular ahí estoy yo hola hola que tal tenéis todo el metacrilato y luego todo el cartón y acetato vale todas estas piezas que os voy a mostrar tenéis el acetato doble protección todas las piezas del álbum todas las piezas de la furgo los circulitos todo vale todo el cartón todo el acetato metacrilato madera y todo este chicboard os lo dejo en un precio así bien asequible porque cuando son directos gratuitos ya se me están cayendo todos los círculos los voy a perder cuando son directos así gratuitos yo siempre intento dejaros como al final también regalo los patrones pues yo les dejo bastante accesible lo que es el el kit para que podáis comprarlo y demás bueno voy a embosar lo voy a embosar pero como os dije todo el borde lo vamos a pintar para que no se quede súper bonito tenéis kit disponibles ahora mismo vale porque me encargué de que para el directo hubieran kit y que podáis comprarlo todo el kit completo y os va a llegar pues el martes porque si lo pedís hoy os lo envían el lunes y el martes ya lo tenéis si vivís en Canarias Latinoamérica Estados Unidos o donde vivan porque enviamos el kit a todo el mundo a cualquier parte del mundo os llegará pues eso depende del sitio lo correspondiente Latinoamérica tardará unos 10 días 15 días así 10 días hábiles más o menos depende Estados Unidos llega súper rápido a Estados Unidos a veces nos hace y nos llega en 3 días es una locura lleva súper rápido Estados Unidos en general América del Norte y luego Europa también suele ser bastante rápido 4 o 5 días Asia si tarda un poquito más y bueno yo creo que ya hay ningún otro sitio así que nos pidan bueno nos piden mucho de Emiratos Árabes y así nos piden y enviamos así que bueno depende de lo que tarde pero suele tardar no suele tardar demasiado se puede añadir a la caja si todavía eso me lo han preguntado bastante estos días porque como ya se acerca el enviado de caja yo siempre pongo una cartulina que sea así que no veis que es como charol esto es charol entonces para que así me deslice bien el embossing y no se me se me estropee también voy a sacar esta porque voy a a embosar esta y como se saca las piezas del chigual es súper sencillo con un cúter eso sí si es mejor si está bien afiladito a ver donde dejé el cúter que estaba quitando lo del metatrilato bueno voy a usar este y en los sitios donde tiene como la unión simplemente pasamos el cúter así con mucho cuidadito esto me han preguntado mucho Johanna esto que esto son unas cerezas me dice Johanna se te colaron esas bolas ahí esto son unas cerezas porque la encuadernación veis que la encuadernación es como un cupcake o un heladito entonces vamos a poner unas cerezas aquí entonces las vamos a pintar de fucsia y son una cerecita y me han preguntado Johanna se te escaparon esas bolitas y yo no son una cerecita me encanta y se me daban de risa a las que me preguntaron que se los decía la verdad que estos días he estado full respondiendo Instagram porque o sea no sabéis cuánta gente oh por Dios yo estoy en Valencia España Valencia España estoy yo vamos a quitar todo el interior incluso lo podéis quitar con la mano lo que pasa es que a mí sí que me gusta hacerlo con el cúter porque hay veces que se arranca un poco entonces bueno pero bueno los enganches se los hice muy delgaditos para que la pudieran quitar así fácil vale ahí quitamos ahora la flor veis que con las manitas ya se quita básicamente si hay uno que se enganche mucho pues le dan con el cúter veis por ejemplo este se me enganchó mucho y si tiro puedo arrancar allí entonces nada prefiero darle un toque y ya está y se sale bien ya lo tenemos limpito y lo vamos a embosar también voy a embosarlo todo del tiro vais a ver el embossing qué bonito es es súper mono me falta este sí a ver lo de los vitrales es algo que quería haceros un tutorial bueno lo estoy haciendo ya lo tengo casi grabado para la suscriptora porque me las suscriptoras me lo están preguntando mucho 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 lo de hacer lo de las vitrales y cómo usarla pero bueno ahora con la nueva colección os hice un vídeo para instagram en donde usaba las vitrales en uno de las shakers que salen con la nueva colección y que se los mostré de hecho les hice spoiler por historias que era un vasito de algo y quedó súper súper bonito y entonces eso lo hice en un vídeo y muestro cómo hago cómo lo utilizo bueno estos embocin son una de las novedades que sacamos el día 3 de mayo y el embocin oro ven que tienen como unos brillitos es una preciosidad yo soy loca de los embocin oro y tenía como pendiente sacar un embocin oro porque habíamos sacado los embocin en color rosa con brillantitos y el menta con brillantitos también sacamos el blanco y me hacía falta de mi marca un embocin negro y me hacía falta un embocin oro pero el oro lo quería con brillantitos no sé si os acordáis de estos embocin que sacamos estos que volaron es una pasada si quieren lo podemos usar ahora con esto que quedará muy lindo el brillito pero no no bueno las fábricas afuncadas porque fue con lo de la guerra de Ucrania entonces bueno no pudimos reponer no pudimos sacar más entonces bueno encontramos otra empresa y dije o sea tengo claro que el próximo embocin va a ser en color oro lo tengo súper clarísimo yo siempre veis uso así y le pongo lo divido está cogiendo el cable ahí y lo divido y así puedo hacer el canalito perfecto y dije bueno vamos a sacarlo ya que es otra empresa vamos a sacarlo en botes más pequeñitos y en un pack y así es más accesible ellas pueden comprar todos los colores es más económico y queda genial entonces bueno por eso lo sacamos así bien ya lo tenemos terminamos terminamos de guardar como repito si no tienen embossing no pasa nada yo lo estoy embosando porque claro también estoy como con la fiebre de usar los nuevos embossing pero lo pueden pintar vale pintarlo y ya está pintarlo yo siempre lo pongo en una cartulina bueno ahora se va a escuchar ruido y mientras las voy leyendo vale miren miren como se va transformando el color ay no me encanta se va poniendo mucho más dorado mientras le va entrando el calor queda genial y tiene como unos destellitos unos brillitos queda monísimo la tinta oro si se las diseño ahora es una pintura oro y le sirve también la pintura oro de de estampería miren el cheekboard que preciosidad esto para una shaker no impresionante si la van a hacer shaker solo tienen que poner embossing en una vale la otra iría por debajo y llevaría el pegamento para la cetapa amo total esto o sea me muero de amor este palito me lleva por el por la amargura a ver palito compórtate el palito se está portando mal ahora siempre es importante revisar si os quedan sitios sin yo siempre le doy como una última capa por si me quedó algún restito mira ahí quedó un poquito miren que lindo con una sola capa yo le suelo dar dos capas de embossing a los pero es que queda espectacular queda súper brilloso mira ahí faltó un poquito miren que bonito queda el filtro no deja que brille porque lo lo aclara pero queda súper bonito y tiene un brillito así súper especial súper bonito ahí se ve mejor veis el brillito el embossing tiene como oro y hace brillitos veis ahí lo veis mejor ahí se ve mejor voy a encender un momentito porque se me quedó aquí sin vale yo le suelo dar dos capas a las piezas que son así grandes porque miren por ejemplo aquí le cayó el palito y quitó el embossing entonces yo a piezas grandes a estas piecitas no esta quedó perfecto o sea espectacular y esta también quedó bien bueno aquí miren aquí se le quitó el embossing un poco porque se se fue por dos lados pero a esta le voy a dar otra capa porque a mí me gusta mucho a las piezas grandes darle dos capas de embossing siempre lo hago vale igual este embossing es bastante cubre bastante y no hace falta pero a mí me gusta creo que el acabado queda mucho más bonito cuando son piezas así grandes y por ejemplo esta le cayó el palito ese que andaba rodando por todos lados con el viento y hay sitios que no tiene entonces por ejemplo ahí veis se le cayó el palito entonces aprovecho y le voy a dar otra capa bien a lo otro no lo otro me parece que como es delgadito se ve perfecto y no hace falta y ahora con la otra capa siempre lo hago con cualquier embossing a veces cuando son muy extensas incluso a veces le doy tres capas pero depende eso te lo va a decir la misma pieza las delgaditas como las shakers normalmente con una capa se cubren súper bien es más que todo por una cuestión de ay como decirlo es como una cuestión más bien de de que sea todo plano y liso más que más que cubrir porque cubrir lo cubre perfecto lo cubre perfecto entonces Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, miren la diferencia de una capa y de dos. Es que se ve espectacular. O sea, me encanta el efecto cuando le pones dos capas porque se ve mucho más... No sé, me encanta. A mí me ha encantado. Y la pintura que me dijeron que la enseñara es de las pinturas que yo estaba en una suscripción de La Pajarita, pero sirve cualquier pintura metal. Es la Rich o Oro Rico. Es de ricos. Y ya está. Como una resina, por ejemplo, hay resina normal que se mezclan los dos casos a partes iguales. Se mezcla bien y eso se aplica sobre la pieza y se deja secar 24 horas. La resina normal tarda 24 horas en secarse. La resina V, pues se seca con la lámpara de las uñas. Que la lamparita de las uñas, pues tenéis que tenerla. Y eso es lo malo de la resina V. Que aparte de ser más cara... A ver, que se me está resistiendo la lámpara. Esta lamparita de aquí, ¿vale? Que tienen para las uñas. Aparte de ser más costosa, necesitas la lámpara. Entonces, bueno, al final es una cuestión de que tenemos que comprar más cosas. Pero el barniz vitral, un botecito de los pequeños, te cuestan 2,30. Son más económicos y secan unas 3 horitas. Depende del grosor que tú le pongas. Como yo estoy en el directo y esto lo montaré inmediatamente en un par de horas, yo no voy a usar barniz vitral. Pero yo aquí usé barniz vitral, ¿vale? Para que vean el acabado, cómo se ve. Yo usé aquí barniz vitral. Entonces le puse una capa de barniz. Esta se la puse más gordita. Duró como 4 horas en secarse. Y luego le puse un poquito de pan de oro, si queréis. Vale. Realmente, esto lo que nos facilita es que es más económico y que se seca en 3, 4 horitas. Entonces no hay que usar ningún material, ninguna lámpara, nada, sino que simplemente se seca el aire en 3 horitas. Esto lo hay también en colores, lo hay blanco, lo hay de todos los colores. Los tenéis en la web. Entonces, ¿cómo se aplica? Pues simplemente echáis un chorrito y autonivelamos con la puntita de un buril o con lo que sea. Esperaros un segundo porque tengo una lámpara que no me está conectada. Y me acabo de dar cuenta. Entonces. Tenía una lámpara, ahora se ve mejor. Vale, mira, aparecen bolas de esta por todos lados. Bien, entonces. Os recomiendo usar esto porque es más accesible, más económico y seca rápido, más rápido. Incluso es más barato que la resina normal. Vale. Esto se puede usar en papel. Hay un spray que lo que hace es, tú pones el spray y queda como un barniz antes que quita el poro del papel. Yo lo que recomiendo es ponerlo sobre papel, es poner un acetato encima. Entonces, tú por ejemplo, colocas, a ver, una gotita, por ejemplo, para hacer como Glossy Acin lo puedes hacer. Pero si tú, por ejemplo, lo colocas encima de la pieza, lo cortas de la forma y aquí encima sí puedes poner esto. Incluso podrías ponerle pegamento por la orillita porque al poner esto por encima te va a ocultar una línea de pegamento transparente, ¿no? Un nubo o un bloc. Te lo, una tirita muy delgadita. Esto sí que es mejor usarlo sobre cristal, acetato o madera así o embosada que también funciona bien. Bien, entonces, simplemente apretáis un chorrito y eso sí, lo tenéis que dejar ahí tres horitas. Y la capa tiene que ser delgadita para que quede mejor y funcione mejor. Bien, eso por ahí. Pero yo voy a utilizar resina UV por efectos, como os dije en los vídeos, para más rapidez. La resina UV yo la compro en Amazon, ¿vale? Si queréis que la traiga a la web, yo la traigo. Pero en Amazon la podéis encontrar y en un día para otro la tenéis en casa. Y simplemente lo que hago, ¿veis? Es poner un trocito y como estas resinas tienen la puntita, la misma puntita me sirve para autonivelar. Y entonces voy poniendo, pues, por toda la pieza. Así y voy extendiendo por toda la pieza. Yo, por ejemplo, esta podría hacerlo, pero es una locura. Yo eso no lo voy a hacer. Yo esta la voy a dejar así. Además que tiene como un brillito súper bonito, así que lo dejo así. Voy a poner en estas dos. Vale, os sigo leyendo. El embossing se puede usar perfectamente en papel y queda espectacular. Entonces tú si quieres podrías hacer una capa de papel. Por ejemplo, las que lo estáis cortando esta pieza, yo les recomendé cortarla en papel. Entonces ponéis el papel, ponéis a lo mejor dos capas de papel para que quede más gordito. Embosas esa capa de papel y ahí sí le puedes poner la resina. Porque, por ejemplo, hay quienes están cortando el parachoque en papel. Entonces ponéis dos o tres capas de papel. Embosan esas capas. Y luego, al embosar, yo lo haría doble para que quedara. Es sobre todo por la porosidad del papel. Al embosarlo, le quitas la porosidad. Y luego le pones la resina. Y te queda espectacular. Entonces cualquier cosa que cortéis con la cricum, la silhouette, con cualquier portero de corte. En papel se embosa. Lo embosan doblemente para que quite más la porosidad. Y luego le ponen la resina o la vitral. Y se queda increíble. También podéis usar Glossy Ascent. Nosotros sacamos unos botecitos de Glossy. Que son de Pear. Gotitas de Pear. Pear gotitas. Las gotitas estas 3D. En transparente. Hace como un año o dos años. Así que sacamos una en verde. Unos salmoncitos. Con nuestros caminos. Esos botecitos os sirven para hacer esto que estoy haciendo. Perfectamente os sirven. Es simplemente Glossy. Lo que pasa es que imaginaros hacer todo esto con Glossy. Y a mí el Glossy no me gusta demasiado. Porque primero, se tapa súper rápido. Y segundo, me da la sensación de que amarillenta. Siempre me ha dado esa sensación. O sea, no es un producto que yo suelo usar mucho. Porque me da la sensación que amarillenta el papel. Entonces yo el Glossy no lo uso tanto. Me gusta mucho más así resina, vitral. Bueno. Bien. Ahí lo tenemos. Quitamos las burbujitas. Acordaros que todos estos productos de las vitrales y demás son productos inflamables. Entonces no le podemos poner fuego. Que hay gente que quita las burbujas con fuego. Pero no. No se le puede poner fuego. Hay que poner más bien con la puntita. Ir quitando las burbujas. Y ahora vamos con esta. Vale. Y ponemos la lámpara. Yo estoy usando resina UV. Por rapidez, como os digo. Pero yo el que hice tranquilamente, lo hice con vitral. Vitral incoloro. Vitral transparente. Un besito. Es que nos están viendo de muchos sitios. Madre mía. Qué ilusión. Bien. Ahí lo tenemos. Ya lo tenemos todo cubierto. Y ahora ponemos la lamparita. Esta lamparita también, si os interesa, la compré en Amazon. Y no sale muy costosa. Creo que me salió como en 20 euros o así. No sale demasiado costosa. Perfecto. Os voy a ir leyendo un ratito. La vitral, ponéis un chorrito y con la puntita de un buril, simplemente lo esparcen. Yo lo que suelo hacer es que, miren, por ejemplo, esto es vitral. Los pongo en un botecito de aplicador y lo pongo. O en estos botecitos de aquí. Mirad lo que yo he preparado. Para que lo vean. Pero el palito mal portado, ¿eh? Miren, ¿ves? En estos botecitos que los vendemos en la web, eso es vitral. Entonces, yo pongo ahí las vitrales. Esto luego lo tienen que meter en una bolsa hermética porque por aquí entra aire y esto se seca al aire. Y entonces, ya simplemente lo aplicáis así. Incluso le podéis dar puntitos de color o podéis... Hay de esto también en oro. Esta pintura vitral la tenéis en oro. Entonces, también las tenemos en la web. Podrías pintar directamente sobre la madera con la vitral oro y te queda increíble. La resina V... Ay, miércoles. La tengo esto destapado. Y tengo la lámpara al lado. Se seca al instante, ¿vale? Esto se seca al instante. Tener en cuenta que es V. O sea, ya esto está seco. Una vez que... Bueno, yo calculo que unos dos de noventa con un minuto y medio por cada lado porque es muy larga, ya se secará. Seguramente. A ver que se va leyendo. Ah, pues buena pregunta. Iría antes. El pan de oro iría antes de ponerlo a secar, por supuesto, porque tiene que incrustarse antes de secar. Pero bueno, le podemos dar una capa delgadita y luego ponemos el pan de oro. En el vitral, ¿cuándo ponemos el pan de oro? En el vitral ponemos el pan de oro unos cinco minutitos después que hayamos puesto, terminamos de poner toda la vitral. Esperamos cinco minutitos y ahí ponemos el pan de oro. Bien. Yo pienso que quizás... Mira, ya está seco. Vamos a darle una capa delgadita. A ver, podría no ponerle pan de oro, ¿eh? No pasa nada si no le pongo el pan de oro. Pero bueno, voy a... Ah, que le puse la tapa. Voy a darle una capa delgadita. Y le pongo el pan de oro. Esto es como las uñas, igual. También lo podéis hacer con los geles de la pintura de uña, ¿eh? Se puede hacer también con eso. Lo que pasa es que, bueno, esto ahora, vamos a ver cómo lo hacemos para que no se nos vea la unión. Porque lo suyo era poner el pan de oro antes. Pero bueno, como estoy hablando... Igual, si no quieren, no ponen pan de oro. También a esto le pueden incrustar, por ejemplo, perlitas, purpurina, sparkles... Uy, es que todo lo que queráis le podéis poner. Todas esas cositas de uñas, los adornitos esos que venden de uñas, todo eso queda ideal. Porque es para esto. Incrusta ahí... Ay, no queda hermoso. Yo suelo ponerle el pan de oro así un poquito. Bueno, un poquito he puesto ahí bien. En uno de los laditos. Yo no soy de poner en todo. Pero también puede... No sé si acuerdan el taller que hicimos de... Del corazón. Que la parte de atrás la llenamos entera de pan de oro. Y incrustamos el pan de oro en la resina y eso queda espectacular. Vale, ponemos otro minutito. Ya esto está seco, ¿vale? Miren, está un poquito pegostosito porque le queda unos minutitos más. Pero ya está. Prácticamente seco. Vale. Esta técnica va a estar en Scrapfly. Sí, les estoy grabando el vídeo del barniz, ¿vale? Para que lo tengáis, lo aprendáis a usar. Y os voy a dar técnicas también con moldes, para usar con moldes y bueno. Me encanta ver todo tipo de manualidades. Con ganitas de probar. Voy a por el kit. El kit lo vais a tener disponible y lo vamos a seguir reponiendo. Por ahí una me preguntó si lo llevamos a la feria. Sí, llevaremos los kits a la feria. Lo que vamos a prever, más o menos lo que se pueda vender. Y llevamos. Igualmente, en la feria siempre nos damos la opción de que si no está en ese momento, lo pagan y nos dan su dirección y se los enviamos a casa. Siempre hacemos así. Algún kit que quieran o alguna cosa, ustedes lo pueden comprar y luego nosotros os lo enviamos a casa. Vale. Voy a apartar esto un poco hasta que se seca. Y voy a ir embosando las otras piezas para ir adelantando espacio. A ver cómo limpio esto. Que se me cayó unas gotitas ahí de... Bueno, así. No, ya lo hice, lo embarré más. Me encanta. Mira, lo tengo solucionado. Ya está. Bien. Vamos a embosar ahora, porque a esto también le vamos a poner resina, estas piezas de aquí. Yo solo le puse resina a la última, que es esta. Os enseño. Miren qué preciosidad. Se ve. Espectacular. Entonces, sería una de verde menta azul, una dorada y otra rosita. ¿Vale? Me dieron ganas de utilizar los nueve, estos que tenemos, porque como estas de aquí lo hice con los nuevos. Bueno, oro no tengo, entonces voy a usar estos dos y el oro. Vale, vamos a sacar estas piezas. Podemos empujar o con el cutter, como os decía. Sacamos estas piezas. Esto, la que los estéis cortando en casa con los patrones, lo hacen con cartulina. Pueden cortar dos cartulinas de cada y lo pegan sobre sí mismo para que les quede un poquito más gordito. Y esa cartulina la embosan. No se podría pintar, sino que la embosan. Le ponen embossing. Y luego incluso sobre el embossing podéis poner resina o vitral. ¿Vale? Entonces, bueno, es una muy buena opción para las que no compraron el kit. Quitamos el interior de todas estas piezas. Así adelantamos toda la pintura y ya nos olvidamos de eso. Y ya nos dedicamos a encuadernar y armar las piezas. Estos son los chicwar que trae el kit. Claro, lo chulo del chicwar es que es como un cartón, pero que tiene el bordecito blanquito. No pesa nada, tiene una calidad súper chula. Y entonces esto es ideal pues para cortar. Creo que la Cricut os corta este material. Creo. Porque si les corta cartón, les tienen que cortar chicwar. Lo que pasa es que claro, el chicwar, bueno, el cartón liviano. El cartón liviano nuestro. Os sirve de material. También el cartón rosa. Por ejemplo, tenemos cartón rosa, verde y amarillo. Podéis cortar ese cartón. Compráis cartón de colores. Y lo cortan con la Cricut. Y os queda digno. Vale, esta iría en color menta. Entonces vamos a poner embossing. Y pintamos color menta. Es una base bien extendida. Entonces, bueno, tenemos que tener paciencia. Mira, esto está ahí. Se puede poner resina sobre pintura. Sí. Darle varias capas para que le quite la porosidad al cartón. Lo importante que tienen que saber es que lo que es las resinas, las vitrales, todas esas cosas. Lo que tienen es que la porosidad penetra, se chupa lo que es la vitral o la resina. Entonces tienen que hacer superficies que no sean tan... que no tengan porosidad. Por ejemplo, esto al embosarlo pierde completamente la porosidad. Por eso os decía que un... Que un... En realidad no tenemos que pintarlo todo, ahora que me acuerdo. Solo tendríamos que pintar era esto del centro. Se me había olvidado, fíjate. No hay que ponerle embossing a todo. Con ponerle embossing solo lo que se ve es suficiente. Se me había... Ahora que lo estaba haciendo digo, pero ¿por qué estoy echando tanto? Vale, y así no perdemos tanto embossing. Este, el primero, es en verdecito. Vale, este es... Y pongo la parte que se ve. ¡Ay! No puse la cartulina. Ahí. Como tengo la bolsita aparte, me va a servir para recogerlo. Perfecto, ahí quedó. Lo apartamos. Yo siempre embozo todo y luego me dedico a... Vamos a ver. Si no poner la cartulina, funciona. Tengo mucho viento porque está como con tiempo de llover. Y... Y tengo como... Mira, funcionó perfecto. Cerramos. Y ahora vamos con la segunda, que sería esta. Entonces, si nosotros vemos, solo hay... Toda esta zona se tapa, entonces solo tenemos que poner oro en el centro de la camionetita. Porque es lo que se ve, lo demás no se ve. Entonces, nada, vamos a ir apretando. Esto se apagó. Esto no es tinta para sellos, ¿vale? Esto es tinta de embossing. No es lo mismo, aunque también puede funcionar una tinta. Pero, por ejemplo, le daría el color. O si tú usas una tinta, yo que sé, negra o azul o tal, pues el embossing se cogería el color de la tinta. Hay tintas transparentes especiales para embosar. Yo en la web, por ejemplo, tengo la marca Versafine, que ahora la muestro. Que incluso es de las que a mí más me gustan. Porque queda para la definición de sellos súper chulo. Vamos con el oro. Esta segunda iría con oro, ¿vale? Y solo en la camionetita. Porque lo demás no se ve. Vale. Lo tengo. Perfecto. Lo bueno y lo malo de los embossing pequeñitos, lo bueno es que los tenemos todos agrupaditos. Pero lo malo es que al ser el botecito más pequeño, pues le tenemos que dar otra capa. Pero bueno, miren la tardanza. Nada. Y realmente esto tarda en gastarse, ¿eh? Un embossing tarda en gastarse. Perfecto. Ya tenemos la segunda. Y ahora vamos con la rosita. Perfecto. Ahora vamos con el rosita. ¿Qué sería el último? El último sí que hay que todo. Porque este sí se ve al completo, ¿veis? Este sí se ve al completo. Entonces este sí que todo lo tenemos que cubrir. Vamos allá. Ajá. Aquí. Perfecto. Vamos a ver. ¿Cómo se llama ese pegante? Le aplica la pieza para pegar el embossing. Se llama tinta de embossing, ¿vale? La hay de un montón de marcas. Yo les digo que yo la que tengo en la web, esta me la regalaron, ¿vale? Me la mandó Nugo. Me la mandó. Pero ciertamente cualquier titán de embossing os sirve. Para este tipo de cosas yo recomiendo el tapón, el grande. Porque hay también chiquitito. Ahora les muestro las de Versafine. Que a mí me gusta mucho Versafine porque cuando vamos a embosar un sello, para una palabrita con un sello, ¡ay! Se queda tan espectacular. Me encanta. Bien. Voy a darle una segunda vuelta para que ya quede todo bien impregnadito. Tener en cuenta que el cheekboard al final necesita impregnarse bien porque es porosito. Entonces le tengo que dar, pues eso, varias capas. Igual siempre puedo poner una segunda capa de embossing, ¿eh? Siempre puedo poner una segunda capa de embossing. Y ponemos. Vale, ahora os muestro. Bueno, esto va a quedar. Vamos, nivel brillo. Hay un embossing que yo os recomiendo mucho. Lo que pasa es que se agota muy rápido. Os los voy a mostrar. Es de la marca Nugo. Es mi embossing favorito. Porque yo le pongo una capa por encima a cualquier embossing. Y le da ese efecto que están viendo aquí de brillo. Si hay un embossing que no tiene brillo. Y ustedes quieren darle ese efecto. Le ponen este embossing y queda espectacular. Queda espectacular. Os lo voy a mostrar, ¿vale? Voy a darle aquí otra vez. Que no me acogió del todo bien. Si la tinta de embossing es buena. Os va a coger bien donde pongáis. Si ya veis que no está cogiendo como es. O es porque no le han aplicado mucho, por ejemplo, aquí. O porque se está secando. ¿Vale? Pueden ser esas dos opciones. Si no os embosa bien. O que el embossing. Madre mía. Esto se desborda. Se sumó. Parió el embossing. Miren. Este embossing. Ay, lo amo. De hecho, ya lo tengo gastado. Imaginaros. Lo que uso yo para este embossing. Se llama. ¿Qué pasa? Es que no lo consigo. Ahora está agotado en todo sitio. Glitter Embossing. Chimering Pearl. Esto tú se lo pones encima a cualquier embossing. Y le da un efecto perladito. Tan bonito. Y hace como que el color sea un poquito más pastel. No, eso queda espectacular. Pero está agotado. Así que si alguien sabe dónde hay, que me diga. Bueno, vamos a embosar. Este embossing es. Lo máximo. La verdad que sí. Este también. El nuevo también es lindo. Queda como marmoleado. Porque tiene trazos de rosita y de blanco. Lo hicimos así por las anillas que iban a ser marmoleadas. Y tienen como un efecto rosa marmoleado. ¿Veis? Aquí me faltó embossing. Tengo que darle otra capa a esta pieza. Porque no me cogió bien tinta aquí. Y se me secó. O sea, no cogió el polvo. Bien. Bien. A esta rosa le tenemos que dar otra capita. Porque veis que ahí en el techo no lo cogió bien. Pero bueno. Ahora vamos con el verdecito. Y ya está. El verde ha quedado bien, no le voy a dar otra capa porque se ve muy poquito. A ver, si ustedes quieren le pueden dar otra capa. Pero bueno, se ve lindo. Cuando son extensiones así de tanto, 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 siempre hace falta otra capa. Porque a veces hay imperfecciones, pero bueno, quedó espectacular. Miren, aquí por ejemplo me haría falta un poquito más. Pero bueno, si quieren le ponen y si quieren no. Vamos con el oro. El oro lo amo, o sea, lo amo con locura. Soy fan love de este embossing. Y díganme, ahora si quieren, les enseño a poner un sellito, una frasecita con oro. Y vamos a hacer nuestra propia frase con embossing, con algún sellito. Es que queda tan bonito. Ay, no lo amo, o sea, es que, es que lo amo. Me encanta. Bien, vamos a ver cómo se ve. Sería este primero. Después este. Y por último, el rosita. Mirar qué monada. Ay, por favor, qué espectacular. Bueno, yo el original no lo hice con este embossing, porque a mi parecer era demasiado brillo. Le digo, mirad, el original es así. Se ve más liso. Hay quien le gusta este efecto más liso. Pues utiliza estos de aquí. Y si no, pues bueno, brillo. Lo que pasa es que, bueno, ya que los cogí, dije, bueno, por cambiar un poco para que se vea de otro... Para que ellas tengan otra referencia. Pero la verdad es que brillo, brillo, ¿eh? Se ve espectacular, ¿eh? No le voy a decir que no. Pero ya es una cuestión bastante de gustos lo que les apetezca. Como esta es la primera capa y la que va a llevar la resina, voy a aplicarle otra capa, ¿vale? Porque así cualquier espacio que haya quedado se me queda cubierto y yo me quedo más tranquila y soy más feliz. Así, así, me gusta mucho eso de una capita para reforzar. Bien. Estoy deseando quitar todo este guarreo que tengo aquí. Madre mía. Aquí sobre todo, que era donde me había faltado, el centro. Madre del señor. Este es el álbum brillo. Brillo, brillo. Y ahora cuando le pongamos la resina o la vitral. Madre del señor. Nivel dios celestial de brillo esto. Muy bien. Es que el brillito es como iridiscente. Entonces, brillamos. Perfecto. Creo que ya terminamos de embosar. Esto ya estará completamente seco. Si veis, ya está completamente seco. Está todo ahí atrapado. No se pega. Está seco completo. Así que vamos a apartarlo. El palito mal portado también. Y vamos a ya, por último, ponerle calor a esto y resina. Este lo vamos a poner. La pistola. Nunca es demasiado brillo, dice. Me encanta. Gracias. 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 Pues listo. Lo tenemos. Sí, va a quedar grabado, mi amor. Sí, va a quedar grabado. Miren qué cosa más chula. Bien, vamos a recoger todo esta locurita. Ah, no, mentira. No puedo recogerla porque hay que ponerle resina a esto. Ay, pero voy a recoger toda la locura y voy a dejar solo la cartulina. Porque ustedes no saben lo que me tiene a mí nerviosa esto. Y ya. Soy yo otra vez limpita. Me encanta. Recuerden siempre cerrar esto porque se seca. Y vamos a ponerle resina. Yo estoy trabajando con resina, lo repito. Con la resina y la lámpara. Pero podéis trabajar con el barniz vitral clear, el transparente, el incoloro. O podéis hacerlo con resina normal. También le podéis poner glosiasen. Pero claro, glosiasen, necesitáis como cinco botes para rellenar todo esto. Entonces, bueno. Vamos ahora a ir poco a poco a ponerle resina a todo esto. O sea, amo esta técnica. La amo con locura y pasión. Queda, yo no sé si ustedes lo ven en la pantalla. Pero de verdad que queda asombrosamente espectacular. O sea, es una forma, esta técnica de embossing y resina o vitral encima. Es una técnica que le da, no sé, como un aspecto tan bonito a cualquier shaker, a cualquier portada, a cualquier maderita. ¿Saben? No sé. Creo que queda espectacular. Y la que los están haciendo con cartulina, pues ponen varias capas de cartulina. Unas dos o tres capas. Todas las que quieran realmente. Y luego le embosan y resina. Y os queda igual de espectacular. Así que no hay excusa. Ahí quedó. Vale, ya tenemos la parte central. Quito burbujitas. Y si, por ejemplo, siempre es bueno echar un vistazo atrás por si quedó un espacio sin nada. Y ahora vamos con todo el externo. Se llama... Miren, les voy a traer la otra porque me lo están preguntando mucho. Están preguntando lo mismo. Cualquier tinta para embosar, ¿vale? Miren, yo siempre uso esta, que es la que me vais a usar en los vídeos. Esta, ¿veis? Siempre tiene que decir... A ver... Debería decir embossing. Pero no dice. Bueno, dice marca de agua, cojín de estampado. ¿Vale? Esta es la que tenemos en la web. Y esta también la tenemos en la web. Pero no sé si está agotada esta. Embossing pack, ¿vale? Cualquier tinta. Ves que aquí, por ejemplo, yo tengo dos marcas. Pero cualquier tinta. Ustedes ponen tinta clear para embosado. El bote de resina lluvia, no se los he traído a la web porque los venden en Amazon. Lo tenéis en Amazon. Yo lo compro en Amazon. Es caro, ¿eh? Por eso os recomiendo usar las vitrales. Porque a mi parecer, para... Trae 100 miligramos. Y esto trae 100 miligramos. Es que cuesta 3 y 4 veces más esto. Entonces, claro. Yo estoy usando porque ruso resina. Porque se me seca al momento en la lámpara. Entonces, yo necesito para el directo que esté seco ya. Porque lo tengo que montar para que ustedes lo vean. Pero yo, por ejemplo, en el algún base. En el que ustedes vieron en la foto. En el que ustedes ven en el vídeo. Este de aquí. Esto de aquí. Yo esto es con el barniz vitral. ¿Vale? Y como yo podía hacerlo y esperar, pues eso. 4 o 5 horitas. Esperé y luego lo armé. Porque lo estaba haciendo tranquila en casa. Mientras, hacía otras cosas. Perfecto. Nunca la había probado. Pero al comprar el kit, tengo que hacerlo sí o sí. ¿Viste? Me encanta cuando se animan a usar técnicas nuevas. Luego se enamoran y no pueden dejar de usarlas. A mí me gusta mucho eso. Enseñarles cosas nuevas. Diferentes. Esta técnica con resina. Pintamos y pusimos resina. Pero resina normal. La de toda la vida. En el tren. No sé si os acordáis. Que en el tren pusimos. Hicimos así. Le pusimos sparkles. Pusimos pan de oro. Ahora aquí le podrías poner el pan de oro. Lo que pasa es que esta. Yo creo que ya está bien de brillo, chica. O sea, está bien de hurracas. Pero no hurracas triplicados. ¿No? Está bien. O sea, no. Yo aquí no le voy a poner pan de oro. ¿Vale? Aquí no. Ya es mucho. Ya es demasiado. Pero bueno. Hay alguien por ahí que dice que nunca es demasiado. Sparkers también. Podéis ponerle si queréis. Hay quienes le pusieron purpurina de esas de las uñas. Queda muy bonito. Y son muy baratitas esas purpurinas de las uñas. Y todo eso lo podéis encapsular en el vitral también. Lo ponen diez minutitos antes. Por ejemplo. Si esto fuera vitral. Que estuviéramos trabajando con vitral. Yo ahora que ya estoy por terminar. Cuando ya lo aplique a todo. Entonces. Pongo lo que vaya a aplicar. Siempre quitando las burbujitas con la puntita. Y ya lo tengo. Ahí está. Miren qué lindo. Os lo voy a mostrar para que lo veáis. Miren qué pasada. Queda impresionante. Y esto lo ponemos en la lámpara. Esto ya está seco. Que lo pasamos a la lámpara. Lo apartamos. Y nos vamos para acá. Y lo ponemos en la lámpara. Como es muy grande. Lo voy a tener que ir poniendo en parte. Voy a ir rotando. Como las cuatro esquinas. Hay lamparitas UV más grandes. Pero bueno. Esa es la que yo tengo. Y ahora ya limpiamos toda la mesa. Y guardamos. Vale. Guardamos todos nuestros embossing. Cerramos. Me encanta. Dice. Estoy fascinada con esta técnica. Qué ilusión. Me hace mucha ilusión. Que os guste. Y que os anime a hacer cositas que nunca habéis hecho. Queda muy chulo. Vamos a guardarlo todo. Limpiamos bien por aquí. Porque ya sabéis que soy la loca de que todo esté en orden y limpio. Lo malo del embossing. Lo único malo que yo le veo al embossing. Es que te deja llena de polvo por todos lados. Aunque suene raro lo que he dicho. Jejejeje. Jejeje. Jejeje. Te deja vamos. Todo. Mira. Esto hay que quitarlo. Y sacudir. Porque hay polvo por todos los sitios. Y sobre todo yo que tengo la ventana abierta. Entonces hay como brisita así deliciosa. De que va a llover. Ahí. Ya lo tenemos. Pistola de calor. Para embossing. La hay de muchas. La hay de marca de Weir. De artist decor. Bueno. Hay muchas. Se llama pistola de calor. No vale con pistola. No vale con secador. Con secador no vale. Es que eso siempre me lo pregunta. Ay. Pero ya el secador no vale. No. No vale. Lo siento. De hecho el secador lo que hace es quitarte el polvo. Y no te. Y no te limpia. Vale. No te. Perdón. No te seca el polvo. Entonces siempre. Me van a permitir unos segunditos para yo poder limpiar. Porque si no voy a pasar amargada. En directo. Perfecto. Bueno. Ya como tenemos preparadas nuestras piezas. Ustedes ahora. Si están usando vitrales. Tienen que esperar que se os seque. Entonces vamos a pasar a otra tarea. Mientras eso se nos seca. Y ya al final del directo montamos esto. Y ya ustedes lo tendrán sequito. Si han usado vitral o si han usado resina. Vale. Yo voy a ir dándole vueltas a esto. Para que se me vaya secando. Huertar pollo. Perfecto. Bueno. Resumen de lo que llevo hecho. Muy poquito. Solo hemos pintado y embosé. Hago resumen. Primero. Pinté el bordecito. De toda esta pieza. Con pintura oro. Para que el embosé quedara por encima. Y. Ya. Se llenó de polvo esto también. Para que quedara por el borde el color oro. Y luego embosé con color oro. Y puse resina. A esa y el palito. El palito mal portado. Una de estas piezas. Si ustedes quieren hacer la shaker. También una. Si quieren hacerlo adorno. También una. Y luego. Embosín. En verde. En la primera. En oro. En la segunda. Y en rosita. Mira. Que pasada. En la tercera. Quedaría así. Ay. Por favor. Bendito. De nivel. Dios. O sea. Perdón. Ahora aquí le vamos a poner. Una cartulina. Para que la ventanita sea de un color. Aquí de un color. El azul del cielo. Bueno. Ahora le ponemos los detalles. Y luego. Cuando ya lo tengamos embosada. Las tres. Verde. Oro. Y rosita. Le ponemos la capa. De resina. O vitral. Vale. Lo que ustedes hayan elegido. Eso es todo lo que hemos hecho. O sea. Pintar. Lleva su. Su ratito. Así que. Llevamos eso. Esto lo vamos a apartar. La que todavía. No lo tenga. Seco. Pues lo deja secando. A un ladito. Y nos vamos con lo siguiente. Es que el polvo. Yo no sé. Qué le pasa. Pero yo tardo. Limpio. Y ahora vuelvo a pasar otra vez. Y otra vez. Está todo lleno. Perfecto. Perfecto. Ya. Lo tenemos. No me gusta nada de apringoso. Ahí. Bien. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la portada. Tenemos todas nuestras piezas de cartón. Que nos trae el kit. Y vamos a coger estas tres. ¿Vale? Que serían las dos en forma de furgo. Y la que tiene el piquito. ¿Qué es para hacer? Vamos a forrar esto. Esto. Y esto. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Forrar y encuadernar estas tres piezas. Vamos allá. Voy a usar para la pieza con los agujeritos en forma de van. El Teper Dunas. Bien. Luego. Voy a usar para la pieza con el piquito. El maravilloso piel durazno rosa ideal. Porque es un rosa ideal. Y para la parte de atrás. Como es la parte de atrás. No quería gastar un rollito. Por ahorrar un poquito. Y voy a usar la colección. Que además creo que va a quedar increíble. Porque como es la ruta. La ruta que va a ser Labán. Este papel de mapa. Que esto es el río de Alcira. Esto es Alcira. Entonces esta vamos a ponerla aquí. Y vamos a encuadernar esta pieza con un papel. El que ustedes quieran. Yo elegí este. Pero ustedes eligen. El que ustedes quieran. También lo pueden hacer con rollito. Perfectamente. Bueno. Vamos a quitarle el amarrado. Vamos a lavarnos bien las manitas. Porque este se ensucia. Si tienen. Bueno. Algo. Vale. Bueno. Me van a matar si rompo este lacito. Ahí. Bien. Voy primero a encuadernar esta pieza. Da lo mismo por un lado o por el otro. Porque son simétricas. Así que da lo mismo. Si lo ponemos así. Veis. Si lo ponéis así. Da lo mismo. Porque igual por detrás va a coincidir. Y si lo ponemos así. Coincide mejor. Pero también va a coincidir. Entonces. Pues da lo mismo. Si queréis. Para que sea exacto. Exacto. Que igual no va a importar. Porque esto va a estar separado del otro. Mucho. Mucho espacio. Pero igual. Si quieren. Aquí. Sería. Donde iría el papel. Y aquí sería. Donde iría el papel. Vale. Entonces. Lo marcamos. Y lo tenemos. Yo voy a usar block. Vale. Porque ambos materiales. Si. Ya sé. Que no les gusta. Que rompa las costas. Si. Lo estoy secando así. Porque. Mira. Gracias por acordarme. Porque así le voy dando la vuelta. Se me apaga. Y estoy un ratito ahí. Vamos a encuadernar primero esta pieza. Hola. 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 Los archivos me los pides al DM. Mi amor. A la flechita. Mensaje directo. Bueno. Voy a poner eso así. Porque es incómodo. Y vamos a poner pegamento. Por toda la extensión. Ves que ahí tengo la marquita. Donde debería ir. Pegado. Y pegamos. Vale. Este círculo de aquí. Realmente no lo tenemos que abrir. Vale. Yo lo abrí. Porque en principio iba a ser ahí una shaker. Y una historia. Pero luego no. No quise. Porque se veía más lindo el bosval. Y el del piquito. Lo tapa. Entonces a ese. No le vamos a. No le vamos a abrir. ¿No? El agujerito. Lo más complicado de encuadernar esta pieza. Es esta ventanita de aquí. Lo pueden hacer al ras si quieren. También. Pero bueno. Yo voy a encuadernarla. Porque a mí me gusta mucho encuadernar. Esto nos va a llevar. Un ratito. Encuadernar toda esta pieza. Pero bueno. Mientras vamos charlando. Y vamos hablando. Porque yo he decidido. Hacerlo todo con vosotras. Porque sé que os gusta. Cuando saco pasos adelantados. Se me ponen molestas. Entonces. Bien. Ya tengo pegamento en todo. Entonces voy a dejar. Voy a pegar. Y voy a dejar. Más o menos. Un centímetro. Un centímetro y medio. De cada lado. Más o menos. Lo pego. Y corto. Las tijeras son maravillosas. O sea. Son nivel Dios celestial profundo. En serio. Una vez que tú. Porque cuando. Yo sé que. Bueno. Que tienen un alto costo. Y que al momento de comprarlas. Pues te frena un poco eso. ¿No? De que. Las que son costosas. Y las de no sé cuál marca. Compró un montón. Por. Por. El precio de una. En fin. ¿No? Ya me lo han dicho. Y me han mandado captura de pantalla. Y tal. En plan. Mira. Pero estas cuestas. Y yo. Bueno. Compra. Compra esa. Y entonces tienes un montón de tijeras. Pero que no vale para nada. Ninguna. En cambio. Inviertes en una buena herramienta. Porque yo. Soy de las que crees. Que las herramientas. Tienes que tenerlas. Buenas. Y ya. No necesitas. Ni cambiarla. Ni necesitas otra cosa. Entonces. Sí que. Sí que es verdad. Que tienen un alto costo. Hasta. Que las pruebas. Y hasta que ves. Lo maravillosas que son. Incluso para recortar. Para cortar cartón. Te haces menos daño. Yo lo digo siempre. Son. Son costosas. Hasta que. Las pruebas. Una vez que las pruebas. Ya no son costosas. Muy bien. Aquí voy a encuadernar. La. La. Las ventanitas. Que serían las cuatro ventanas. ¿Vale? Ya tenemos las campanas con nosotros. Y tenemos que en todas las zonas que son redondeadas. Tenemos. Que hacer piquitos. Para poder encuadernar bien. Entonces mirar. Yo. Con un rotulador. O un lápiz. Con un lápiz mejor. Así no manchan nada. Yo lo voy a hacer con esto. Para que ustedes lo puedan ver bien. Con esto. Lo que hacemos es. Pegar. A la base del cartón. En un ángulo de 45 grados. Y creamos. El contorno. De toda la pieza. Y entonces aquí. Ya sabemos. Hasta dónde hacer el corte. Para que. Cuando nosotros hagamos el corte. Para remeter. Para los cortes. No se nos vea. El corte. Por el canto del cartón. ¿Vale? Todo esto. No todo. Pero sí. En las zonas redondeadas. Entonces voy a hacerlo. Por todo el borde. Y así. Ya sé. Hasta dónde. Tengo que llevar mi corte. Ahora vais a entenderlo mejor. ¿Vale? En la parte de dentro. También. ¿Cuánto mide ese. Ese reborde. Para que estéis seguras. Pues mide. Lo que mide el canto. Que serán unos. Dos milímetros y medio. Más. Un poquito más. Y es justo. Lo que tengo. Que cortar. Entonces aquí. ¿Cómo hago los cortes? Pues. Hasta ahí sé. Hasta dónde llegar. Mira. Esto es una parte redondeada. Entonces aquí tengo que hacer. Triángulo. ¿Vale? Y solo llevo el triangulito. Hasta donde. Tengo la marca. Y así. No me equivoco. Ni hago. Cortecitos. Más hacia allá. Entonces ahora les voy a demostrar. Lo que estoy haciendo. Cuando yo encuaderne. Una vez que ya tengo el corte hasta allí. Cuando yo encuaderne. Esto va a doblar. Pero miren. ¿Ves? El corte. Tapa el canto. Y se acopla aquí. Todo perfecto. ¿Veis? Así. Entonces. Si yo llevo el corte. Hasta donde está la línea. Eso. Cuando yo encuaderne. Me tapa todo el borde. Deja un poquito más. Para. Que esa parte. Donde va a ir la cartulina. Por detrás. Se queda completamente encuadernadito. Y esta técnica. Es la que yo suelo hacer. Para encuadernar cosas como esta. Cuando. No. Tengo. Una piel. Que se acopla a la esquina. Esto es. Tepper. Entonces el tepper. Sabéis que tiene una textura. Alucinante. Pero lo que tiene. Es que al final de cuentas. Es papel. Entonces esto tengo que. Bordearlo bien. Esto también. Por ejemplo. Si esto fuera. Una. Ecopiel. Gordita. También. Esto es teper dunas. ¿Vale? Gracias. Aditas mágicas. Entonces. Bueno. Espero que os guste. Estos son tips. Que yo doy en mis talleres presenciales. Así que. Bueno. Como os digo. A mí me encanta. Aquí no voy a hacer tantos cortecitos. Porque esta. Esta. Curva. No es tan. Acusada. No es tan. No es tan curva. ¿Vale? Aquí. Con estos pocos piquetitos. Ya. Tengo suficiente. No necesito hacer tantos. Como veis las tijeras. Aunque es la grande. Corta. Es espectacular. Bueno. Aquí sí. Que necesito hacer a lo mejor un cortecito más. Porque esta. Esta curva. Sí que es más. Cerrada. Una curva más cerradita. Entonces. Si son curvas abiertas. Menos. Los dientitos. Y si son curvas. Si son cosas rectas. Pues no hago ninguna curvita. Porque ahí. Se queda perfecto. Aquí. Lo mismo. Vamos a hacer. Unos triangulitos. Donde caiga. Una curva. Para que eso se acople. Perfecto. Bien. Aquí. En ángulos como este. Cuando tengo un ángulo así. Tengo que cortar. Hasta el fondo. ¿Vale? Ahí ya no hay tutía. Porque claro. Ahí se me va a ver un poquito el borde. Y eso no lo puedo remediar de ninguna forma. Es así. Y ya está. Entonces aquí lo que hago es sacar un triangulito. Para que meta hacia acá. ¿Veis? Bien. Voy a sacar más triangulitos. Porque esto es un redondito. Y queda así. Me encanta. Le esconde las tijeras al marido. Porque dice que no. No, no. Es que los maridos dañan las tijeras. No saben cómo cortar. Y se ponen a cortar cosas chungas. No, no, no. Yo estoy de acuerdo contigo. Miren. Este es otro ángulo así. Entonces ahí. Por ejemplo. Todos los ángulos que son así. ¿Ven? Todos estos. Eso. Hay que cortar hasta el fondo. No tenemos otra opción. Porque si no. Se rompe el papel. ¿Vale? Ahí sí tenemos que romper hasta el fondo. Aquí hago. En esta zona de aquí. Que es donde tengo redondeado. Aquí es recto. Entonces ahí no hago. Ningún tipo de círculo. El papel teper. Que está diciendo por aquí. Que el teper es fascinante. Es para mí. Junto con la cartulina blanca. Y la cartulina dorada grabados. De nuestros mejores productos. Cualquier teper que compréis. Para mí es una pasada. O sea. O sea. Sinceramente. Estoy muy orgullosa. De lo que es el papel teper. Porque la que lo ha probado. Es una pasada. Aquí también tengo que llegar al final. ¿Veis? No tengo opción. Aquí. Bueno. Yo casi que perdería. Perdería esta curva. Porque esto. Ay no. Es horrible de encuadernar. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Esta zona de aquí. Es horrible de encuadernar. Pero bueno. Lo intentamos. ¿Vale? Vamos a intentarlo. Y seguimos haciendo cortes. Esta parte es recta. Entonces aquí. No voy a hacer ningún corte. Porque esto es recto. Y se encuaderno así. Aquí. Hago el corte hasta el fondo. Y en el redondito. A ver si no funciona. Porque esto nos va a quedar. O sea. Hay veces que hay curvas. Que sí se encuadernan. Y otras que no con papel. Entonces bueno. Hay que saber también. Las limitaciones del papel. Aquí es curva. Entonces llegamos hasta el final. Y ven que. Aquí ya. Por sí solo. Se nos ha encuadernado. Esto es recto. Pero aquí tengo. Una esquina. Como las de los álbum. Entonces simplemente. Corto. Para encuadernar. ¿Vale? Aquí es redondeado. Entonces aquí. Triangulito. Redondeado. Triangulito. Ángulo cerrado. Hasta el fondo. Ángulo abierto. Como los álbum. Corto. En diagonal. Mira. Yo. Tengo. Yo. Cuando. Sacamos estas tijeras. Yo. Dije. O sea. Es que son. Una pasada. Y bueno. El precio. Era algo que. Nos decía. Como que la sacamos. No la sacamos. Y al final. Dije. No. Si. Las voy a sacar. Porque yo sé que la gente. Al final. Cuando las empiece a probar. Al principio. No se venderán bien. Pero luego. Cuando las empiece a probar. Yo le quiero aportar. Una buena tijera. Al mundo del scrap. Porque la verdad. Es que. Sinceramente. No había. En el scrap. Una tijera buena. Entonces. A ver. Hay tijeras guay. Que yo usaba. Y están bien. Pero. No. Tijeras buenas. Pues de costura. O cosas así. Y al final. Terminaban siempre. Bueno. No sé. Entonces. Dije. Venga. Las sacamos. Cuando llegaron las tijeras. La muestra y demás. Sinceramente. Dije. Para qué voy a tener guardadas. Tantas tijeras. Que es que no me valen para nada. Y agarré. Y las tiré todas. Las tiré todas. O sea. No. Las tiré. Las doné. Nosotros tenemos aquí. Unas escuelitas. Y. Y tenemos unos. De ancianos. Como el incerso. De. Que les dan clases y tal. Y donamos cosas. Entonces las doné. Las tijeras. Y. Pero. 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 Me quedé. Con dos. Tres tijeras. Que las tengo en el sitio de las tijeras. Que ve todo el mundo. Pero. Para cuando alguien viene a robarme las tijeras. Y lo que son estas tijeras. Las tengo. En este bolsito de aquí. Guardado. Entonces nadie las ve. Y tengo. En un vasito. Así expuesto. Dos tijeras. Esta. Que está buena. Porque la verdad. Que las de tinjón. Mola un montón. Lo que pasa es que. A mí. No me gusta tanto. Porque te deja como. Como. Tiene. Veis. Tiene ahí como. Una sierra. Entonces. Se te queda en el papel. Pero bueno. Deje estas aquí. Pero son para el esposo. Ve yo. Para cuando viene a robarme las tijeras. Encuentre que es robar. Y no me coja. Las buenas. Entonces. Yo tengo como un señuelo. Yo tiré todas las tijeras. Menos. Dos tijeras. Para que tuviera de donde robar. ¿Sabes? Que tuviera ahí. Bueno. Darle ahí. Un poco de. De sentido. Al. Al venir a robar. Y dices. Ah mira. Que es que la tijera. La coge. Y ya luego. Pues cuando. Yo estoy descuidada. Pues me la vuelve a poner. Pero. Ya no me coge mis tijeras. Así de fácil. Perdí el cúter. Cuando le estaba quitando. El. La protección. Ah mira. Bien. Aquí. Esto sería la marca. Hasta donde nosotros vamos a hacer el corte. Pero luego tengo que dejar. Un margen. Para poder encuadernar. Entonces. Tengo que dejar. Un margencito. En las ventanitas. Entonces no me vayan a cortar. Por donde han marcado. Sino un centímetro más para adentro. Para poder encuadernar. La solapita. ¿Vale? Perfecto. Entonces ya tenemos cortadita la ventana. Y ahora lo que yo les decía. Esta zona de aquí. Es un ángulo. Cerrado. Por lo tanto. Por mucho que yo quiera. Yo tengo que llevar el corte. Como esto es un poquito redondeado. Tengo que llevar un poco el corte. Hasta el final. ¿Vale? Porque esto por mucho que yo lo haga así. No. Tengo que llevarlo hasta el final. Porque es un ángulo como este de aquí. Entonces tengo que llevarlo. No hasta el final final. Pero si casi que hasta el final. Para que pueda ceder y abrirse. Entonces veis. Ahí ya se abre. Aquí no voy a hacer triangulitos. Solo cortes. Porque aquí se abren. Entonces veis. No me estuvo. Vamos a hacer lo mismo en las cuatro ventanitas. Si esto fuera un ángulo totalmente recto. Sí que tendríamos que hacerle un corte y ya está. Como tiene como una formita así redondeada. Pues bueno. Lo voy a intentar. Que me quede esa formita medio redondeada. Lo único que tiene de malo mis tijeras es que al ser acero japonés. No podéis cortar nada de metal. Porque se os chafa. Si por ejemplo queréis cortar un alambre. Al final se les hace un agujero. Se les hace una muesca. Es lo único malo que tienen las tijeras. Que a ver. No es que sea malo. Las tijeras no son para cortar alambres. Ni cosas duras. Son para cortar papel. Ecopiel. Y tal. Entonces lo único que sí que tenéis que tener cuidado. Por eso estas tijeras no se le pueden prestar a los esposos. Porque los esposos a veces vienen y cortan cosas raras con las tijeras. Porque creen que las tijeras son un piquete o una cosa así. Y él te las puede dañar. Vale. Ya lo tenemos. Ahora estas ventanitas de aquí. Como hay muy poquito espacio. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una abertura justo en el centro. ¿Vale? Una abertura justo en el centro. Así. Así. Y ahora como esto es un ángulo recto. Le tenemos que hacer una V aquí. Como un triángulo. Aquí. Sería así. Y así. ¿Vale? Bien. Os lo muestro de cerca. Y ahora del otro lado lo mismo. Una V. Os lo muestro de cerca. ¿Vale? Para tapar lo que podamos. No se va a tapar del todo. Pero lo que podamos. Pero es que quedaba monísima esa ventanita ahí. Así que se la puse. Muchas me han estado mandando furgos. De proyectos de otras chicas y tal. Y yo os dije que había muchas chicas que ya habían hecho furgos. Pero que bueno. Que por eso yo me estaba planteando hacer la bota de agua. Lo que pasa es que. Bueno. No pasa nada. Porque hagamos una forma. Igual que las maletas. Igual que. Un buzón. Que también se ha súper repetido. Bueno. No pasa nada. Esto es un. Yo creo que una forma clásica. De hacer. Y vamos. Al final. Todos más o menos se parecen. Porque la furgo. Tampoco se puede dibujar de otra forma. Pero bueno. Me han estado mandando algún. 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 Album de. Ay mira. Y ya no sé qué. No. Sí. Pero. No pasa nada. Puedo hacer yo una furgo sin problema. Y cada uno diseña su furgo. Y la hace a su forma. Bien. A mí me gusta. Darle un poquito. Cuando es papel sobre todo. Darle un poquito de forma. Antes de pegar. Para que se vaya. A cogiendo. La furgo. La forma. Sobre todo. En las zonas redondeadas. Vale. Antes de pegar. Entonces. Vamos a darle. La forma. A todo. El. El álbum. Sobre todo. Cuando es papel. Y ya luego. Pegamos. Vale. Así nos damos cuenta. Si nos hace falta. Hacer otro piquetito. Y ahora. Cuando ya tengo la forma. A mí me gusta hacerlo así. Porque así siento. Que aplasto bien. Cuando hay una curva. Y. Tengo. Más maniobra. De pegado. Mirar. Qué rápido. Lo hago. En un momento. Ya tendremos. Toda encuadernada. La pieza. Si lo hacéis. Con esto. Tumbado. Al final. La plegadora. Tiene sus limitaciones. Pero mis manos. Y mis uñitas. No la tienen. Entonces. Yo puedo ir. Moldeando. Toda la pieza. Y ya luego. Cuando termine de moldear. Ya yo puedo rectificar. Con la plegadora. Y así puedo. Apretar por aquí. Apretar por aquí. Y. Maniobra. Mejor. Mejor. Mira. Me quedó perfecta. Eso quedó divino. Ya lo vais a ver. ¿Vale? Si lo maniobraís. Con la mano. No importa. Si se os dobla. ¿Vale? Porque al final. Eso luego. Da lo mismo. Vale. Ahí. Y aquí. Ven. Puedo maniobrear. Maniobrar. Mejor. Y meter. La uñita. Y aplastar. Y remeter. Con las manitos. Mejor. Miren las lucecitas. Que monas quedaron. Bien. Y cuando ya lo tenga. Entonces ahora sí. Ya. Le doy con la plegadora. Mejor. Y ya. Si ha quedado algo. Sin pegamento. Ya refuerzo. Por ejemplo. Aquí. ¿Veis? Me quedo sin pegamento. Entonces. Bueno. Refuerzo. Por aquí está todo perfecto. Bien. Y ahora. Todo lo que se me montó. Lo puedo cortar. Por ejemplo. Aquí se cortó. Se. Solapó. Algo. Entonces. Voy cortando. Y voy revisando. Todos los bordes. Quedó perfecto. Y ahora. Revisamos. Por aquí. Vamos a ver. Aplastamos. Y así. Se encuaderna algo. Con forma. Miren. Qué bien. Nos quedaron. Las lucecitas. Simplemente. Si lo hago. Con las manitas. Tengo más maniobra. De aplastar. Y miren. No se ve prácticamente. Nada. Y ahora. Sí. Que aplastamos. Sobre todo. En las curvitas. Para que nos quede. Todo bien acopladito. Y en las esquinitas. Tiene su arte. Y es cuestión de práctica. Vale. Para que os quede. Un encuadernado. Perfecto. A mí me gusta mucho. Hacer esto. Que estoy haciendo. Y con una plegadora. De teflón. Porque así. No se estropea nada. Y. Cualquier arruguita. Que me quede. Ya me queda. Perfecto. Ay. Qué bonita. Miren. Perfecto. Sin ningún borde. Ni nada. Que se nos vea. De nada. Esto que es. Un trocito de pegamento. Mirad. Qué maravilla. Maravilla. Precioso. Vamos ahora. Con. La. Ventanita. Vale. Los patrones me los pides por el DM. Mi vida. Y ahí ya. Lo vas a encontrar. Vamos a ver. Qué me dicen. Que tengo ratito. Que no las leo. Un cable de luz. Sin desconectar. La energía eléctrica. Derritió la parte metálica. De las tijeras. Dios. Es que de verdad. Pero tú te puedes creer esto. Es que los esposos. Son unas cosas. Son un peligro. Con las tijeras. Johanna. No sabes. La ilusión que me hace. Que uses SNS. Muchacha. Yo SNS. Los tres que me diste. Porque me diste tres tamaños. Yo tengo los tres. Y bueno.